Hola, soy Pirulo y si estás viendo este vídeo te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de mi canal Vale Vale gente, Momento Uy acaba de publicar que ya la fama está disponible en el juego Dice, olvide el campo de batalla con la nueva arma que viene, ¿estás listo para disparar? Esta arma estará disponible en el juego entre hoy por la noche y mañana a primeras horas de la madrugada Yo creo que cuando dice, pues sí, yo creo que ya está disponible en el mapa porque si entramos al juego y jugamos una partida Yo creo que es posible que ya no la encontremos porque creo que ya son las 6.24 am Y creo que la madrugada, aquí en Colombia la madrugada va desde 1 de la mañana hasta 5 y 5 y media de la mañana Eso ya es madrugada aquí todavía en Colombia Entonces, creo que ya está disponible ya en el juego Si quieren comprobarlo, jueguen una partida Y como saben, siempre que hago estos vídeos de información Utilizando información de páginas o de canales de YouTube de otras personas Siempre estoy acostumbrado a dar crédito Entonces, en la descripción de este vídeo van a encontrar el canal de Momento Buya Ya saben que él también está pasando por un momento difícil Porque le han borrado el canal ya con más de 40.000 suscriptores Si no estoy mal Yo hoy día cuenta con más de 7.000 suscriptores Pero en la descripción van a encontrar su canal Y eso gente, si les ha gustado este vídeo denle like Suscríbanse, activen la campanita Y también les quiero agradecer por el apoyo que le están dando al canal Ayer mire, ya hay más de 8.100 reproducciones Y más de 670 suscriptores Gracias a todos los nuevos que llegan al canal cada día Y a los que están viendo este vídeo Y no están suscritos, por favor suscríbanse Me ayudaría mucho a llegar a los 700 suscriptores Que es una meta que tengo Y eso gente, eso era lo que le quería decir Así que nos vemos en la próxima Adiós Adiós